shalom rastafari bienvenidos a todos hablaras alonso teferri reportando para la sociedad de león de la trío de juda la fecha para hoy es domingo junio 12 2016 son las 12 con 30 minutos pm quisiéramos empezar dando gracias al más alto en cristo jesús porque o sea que hemos tenido bastante tiempo para estudiar la porción parece shabbat y no habíamos sentido que teníamos algo interesante para presentar entonces bueno tomamos un segundo para mencionar que sabemos que la necesidad es estudiar lo básico porque la mayoría y pues nosotros en lo personal no hay duda hacemos lo que nos corresponde allá cada quien como individuo que decida hacer porque no todo quien es rastafari es rastafari tan sencillo como eso de hecho eso pertenece al estudio para este shabbat ahora aunque sabemos que lo más esencial lo más necesitado sería hacer un básico repaso de lo que son los estudios no lo hacemos en parte porque pues sabemos que la mayoría del rastaman no le interesa la voluntad de su majestad imperial sabemos que la mayoría del rastaman desafortunadamente no les importan las escrituras eso no está en mí yo hago y cumplo con lo que lo que se requiere de mí y es hacer lo poquito que pueda entonces por mi parte no hay falla al menos eso es lo que nuestra conciencia testifica siempre hay más de lo que podamos hacer pero pero al menos intentamos hacer lo que lo que está dentro de nuestra capacidad sabiendo esto nos limitamos a hacer presentaciones que en lo personal no se nos hacen interesantes la verdad que hacemos lo máximo para presentar cosas que que sentimos completamente necesario comunicar por razón que son tan interesantes si no les parece pues es porque tal vez hay una necesidad de reconsiderar qué es lo que realmente uno piensa que es importante porque en lo personal estas cosas son son estudios que testificó que ni en el inglés ni mi ni mi hermano raciatinos teferri en muchas ocasiones no habla de estas cosas no estoy diciendo que qué que los vídeos son las presentaciones que aportamos nosotros son mejor o son más avanzadas nada por ese tipo que no haga malinterpretación pero muchas cosas hay veces que quisiera nomás dejar de dejar esto y comunicarlo en inglés y si pudiera pero también sé que hay la necesidad de hablarlo en español siendo que a mi conocimiento no hay nadie en que lo esté haciendo al menos no en el orden apropiado que es otro tema de este estudio organización orden este shabbat inicia lo que es el bueno el shabbat que acaba de de finalizar le correspondía a la lectura número 34 que inicia el cuarto libro del antiguo testamento de la ley de moisés del torah es decir el número de de pamitbar en el hebreo el libro de números los números entonces su organización toma parte en en este estudio de shabbat iniciando este nuevo bueno este esta repetición del estudio sobre el cuarto libro de del torah pamitbar números entonces todo concuerda perfectamente hablábamos de que pues comunicando las enseñanzas en el orden apropiado entonces en lo personal creemos que lo que presentamos es es muy interesante testificó que muchas veces cuando comunico con mis hermanos y hermanas en inglés no entienden la mitad de lo que estoy diciendo y no es para exaltarme a mí sino para para a nuestra vergüenza porque deberíamos de estar preparados como para ya saber estas cosas más necesitamos que que seamos enseñados otra vez entonces por eso digo que si no se les hacen interesante lo que comunicamos hay un problema grandísimo porque entonces significa que no existe la más mínima importancia de lo que es rastafari en espíritu y en verdad y pues no es para exaltarme a mí esa nuestra vergüenza y tomo toda la responsabilidad porque es mía la culpa así es como se debe de ver el mundo no estoy haciendo lo suficiente y quizás tendremos que hacer más pero pues el yugo es ligero en cristo jesús más que puedes este es el actitud que se debe tomar es mi culpa si no me gusta lo que está sucediendo está en mí cambiarlo cualquier otra actitud sería sería actitud de una persona que demuestra características de una persona floja una persona que no no quiere mover un dedo y estas son palabras de su majestad imperial cuando dice que una persona que toma el tiempo siquiera para notar las las a los fracasos o los triunfos de otra persona es es uno quien demuestra características de una persona huevón o floja e inactiva que no no produce un alma desanimada sin vida entonces que hacemos de nuestros clamos contra el mal que sea que sea promulgado entre falsamente entre el rastafari cuando criticamos lo que criticamos que hacemos de eso estoy diciendo que soy una persona que que demuestra características de una persona floja de un alma desanimada quizás pero solamente hago lo que es correcto testificar la verdad que es muy diferente o sea no culpo a nadie solamente expreso con la boca el sonido de lo que es justo de lo que se requiere de nosotros y por qué no si soy flojo en muchos aspectos de mi vida perfecto no soy y eso no tengo vergüenza para testificarlo en eso andamos así como estamos en otras obras tratando de mejorar con nuestro con o sea con nuestro comportamiento de la vida de cada día como todos poco a poco si ser flojos no es la única cosa negativa que expresamos nosotros de acuerdo a nuestro carácter y personalidad pero pero al menos tenemos la confianza suficiente en uno mismo para testificar que si en parte pues si somos pero el testificar la verdad no es para ser confundido como como simplemente estar echando culpa ustedes no hacen nada ustedes esto deberían de hacer el otro esto el otro o sea hablo lo que es correcto mientras estoy ejerciendo una alma animada desanimado estuve antes de ser resucitado entonces en parte puede y recibir de esto lo que desea algunos tal vez lo malinterpreten y algunos tal vez lo entiendan regresando a lo que a lo que es necesario el estudio para el sábado shabbat el zenbet que acaba de finalizar el cual correspondía a la fecha de junio 10 al 11 2016 al cual le correspondía a la lectura semanal lectura shabbat lectura de sábado rastafari número 34 titulada en el hebreo como dijimos va mitbar en el español en el desierto y en el amharico es decir mitre betta veamos aquí o sea que tuvimos bastante tiempo como para repasar el estudio pero no encontramos que presentar no encontramos que presentar y pues no queremos aburrir de por si el ánima el ánimo está muy muy caído porque hay un espíritu dormiente en el movimiento que ya es ya es apaciguado es es la necesidad de celebrar esta fiesta en la que estamos presente hoy shavuot es decir el recibir del torah de la instrucción o sea al transcurso de estos últimos 50 días se contaba el el amar el comer y entonces para para entonces llegar a este momento la fiesta de de la que se diría la primera cosecha las primeras frutas los primeros frutos en donde uno recibe el espíritu santo pero cómo hacerlo si no recibimos primero el torah la instrucción entonces todo se conecta perfectamente y damos gracias al más alto para que para que no quede ninguna duda que el testigo que presentamos es divino cosa que no se puede lograr si no nos importa la voluntad de su majestad imperial y no obedecemos su instrucción que debemos de ir al hijo quien él ha escogido como ras por nosotros es decir cabeza principal pontífice y a través de los estudios empieza uno a acumular el omer o el amar la palabra la palabra lo cual en realidad omer en el hebreo significa bueno al menos bajo la forma en que es vocalizada y perteneciendo en contexto a la fiesta de shavuot significa una medida pero que mides tú de hecho gracias barruc hashem que mide usted que mide usted que valor le pone usted a la palabra de jehová nuestro dios o es más a la palabra de porque si él dice por mi parte gloria es en la biblia que omer que amar le damos que medida que peso entonces eso es lo que lo que significa el omer un peso pero el peso es representante de lo que se acumulaba para llegar a la fecha en donde daba primeros frutos la temporada entonces caía mana del cielo la levantábamos palabra la palabra del más alto la recibimos la empezamos a trabajar la tierra empezamos a trabajar el jardín el jardín aital y entonces al transcurso del tiempo empezamos a escalar hasta que llegamos al punto en donde vemos las primeras frutas de nuestros labores del trabajar la tierra el torah trabajar la instrucción empezar a entender a estudiar a voltear la tierra a regar a dar vitamina todo ese tipo de actividad lo cual uno ejerce en el huerto y bienvenidos a quienes lo reciba al huerto de Edén si es que están una mente en Cristo en luz de su majestad imperial Jali se la hace primero con nosotros quienes valoramos estas fiestas estos tiempos esta palabra y entonces pues tratamos de presentar algo de buen peso para que para que animo como se animo o como demos ánimo demos ánimo siquiera que se le salga un poco interesante y pues nos limitamos a presentar cosas que son más básicas porque pues aparte confío en que si uno le echa ganas las cosas más sencillas pues uno de volada las puede las puede recuperar o las puede recibir pero tal vez o tal vez hacemos mal pero incluso es es nuestro egoísmo porque porque pues vamos aprendiendo mientras estudiamos y no creemos que no es que no tengamos fe en el decir que no creemos que sea ahm un tiempo muy crítico como para empezar poco a poco a poco sabemos que que esto no contradice nuestra fe no no es contradicción a nuestra fe confiamos que que pues tenemos tenemos el tiempo suficiente pero a la misma vez esa misma fe la expresamos en el hecho de que yo no quiero pretender o no quiero suponer o no quiero hacer nada impensar como que como que yo yo creo en mí que somos demasiado tontos para entender lo que lo que pues si yo entiendo cualquier persona puede entender y no es y no es para o sea prefiero tener fe también en que somos capaces de entender estas cosas muy sencillas debes de pues tener fe de que tenemos mucho mucho tiempo para para pues aprender poco a poco ir letra por letra y Moisés dijo a los hijos a la congregación de los hijos de Israel en el desierto o sea yo creo que todos somos capaces de pues hacer ese tipo de estudio en nuestro tiempo individual y aparte de esto la motivación esperemos que los temas más interesantes y pláticas más vivas de más alto espiritualismo o conexión más elevada espero que esta sea una forma de llegar a los corazones para motivarlos y que cada quien a su medida empiece a buscar pero no queremos hacer nadie menos si nosotros podemos aprender sin duda todos pueden aprender no estas cosas no son no son más que más que una palabra sencilla pero para para el corazón que valora la palabra para el corazón que realmente quiere hacer la voluntad de él quien dice seguir el mismo del quien hemos prestado nombre al mismo que que avergonzamos al representar malamente el nombre al rechazar a él a quien el nombre de quien prestamos nos ha enviado a servir a través de quien somos uno en el quien tomamos el nombre llamados de su majestad imperial enviados a jesús cristo quien nos ha revelado por completo a su majestad imperial jesús cristo primero en el espíritu santo haciendo en nosotros la primera fuerza de la trinidad porque uno somos y de joven nuestro dios somos uno uno somos ahora no encontrábamos que presentar entonces dijimos pues ahí basta no es necesario pues o sea tampoco nos vamos a presionar y hacer la vida difícil hay muchos otros trabajos en los que estamos participando ayudando aquí ayudando allá de todo tipo de trabajo hacemos aparte el vivir día tras día y las cosas que son necesarias en la vida actual y ahorita íbamos a presentar una traducción así improvisada de un libro que hemos ya comunicado lo hemos compartido titulado en focus etiopia y va a ser esta presentación en relación a la resistencia etiope porque pues da buena información y es muy importante comunicarla en especial en el español sabemos que lo más probable es que no la existe ahora porque este libro no es uno que encuentras pues así como donde sea de hecho lo prestamos de una librería ya nos perdone el día que regresemos a donde pertenecemos o sea donde crecimos lo entreguemos pero pues por lo pronto va a servir para para el bienestar de la comunidad rastafari y el mundo en general y pues culpa es nuestra no es cosa que se debe hacer pero pues así resultó nunca creímos que íbamos a resultar aquí hacia el norte de california pero bueno eso es cosa punto y aparte aunque en relación íbamos a presentar eso y de repente ahorita en lo que íbamos a acomodar aquí para poner el asiento pues barruc hachem que se vino no sé él trabaja como él trabaja entonces estas son las porciones que se requieren para estudiar y recordamos que este estudio acaba de finalizar ayer entonces dentro de la ley de Moisés el Torah la lectura inicia el libro de los números capítulo capítulo 1 verso 1 al capítulo 4 verso 20 dentro del Haftera los profetas la lectura es en el libro del profeta Osea capítulo 2 verso 1 al 23 dentro del Nuevo Testamento la lectura es dentro de la epístola de Apóstol San Pablo a los romanos capítulo 9 versículo 22 al 33 ahora algo que ya habíamos nosotros sabido pero pues regresó a la memoria la isla de Elefantín la isla de Elefantín esta isla se encuentra colocada en Egipto pero no solamente en Egipto en un lugar muy muy en particular muy preciso a ver vamos aquí y esta traducción es es improvisada Elefantín papyri es decir un tipo de papel en donde se escribía lo cual era hecho en el antiguo egipcio usando creo que como tipo caña o un tipo de palo así rama que crece cerca al milo entonces después de procesarlo es un material en el cual se utilizaba en los tiempos anteriores para escribir para documentar en esta isla de Elefantín o o más bien en este en este no sé cómo se dice en este sitio más bien se trata de del papyri por cuál razón vamos a tal vez sería necesario regresar a a primero hablar acerca de la isla en sí Elefantín dice una isla en el río Nilo al norte de Nubia Nubia en conexión con Etiopia recordemos hay relación de hecho se dice que la que la reina de los Etiopes Kandeke o Kandese en realidad era pues reina de Nubia lo que sucede es de que lo más probable es de que sabiendo que Kandeke o Kandese es un título es un título de reinas de hecho en Nubia esto sí se sabe por lo cual es más probable que ella era representante de la reina de Etiopía más hacia el sur es está en la parte moderna de la ciudad de Aswan en el sur de Egipto dice que hay sitios arqueológicos en la isla y esto es bastante hacia el sur queremos que se sepa presten tiempo para darse la oportunidad para investigarlo al menos un poco para que puedan pues realmente llegar a más profundidad en relación a o de hecho a más elevación en relación a a lo que presentamos templos dice vamos a ver si aquí aquí lo lo menciona no no está bajo templos dice presencia judaica o judíos pero judaica el papá o los documentos los papeles no son rollos es la cosa no son rollos los papeles de elefantín son son pues grupos de documentos legales y letras escritas en en el araméico en las cuales documentan una comunidad judía judaica quizás dice compuesta de mercenarios la fecha algún tiempo alrededor del del sexto siglo antes del nacimiento de nuestro señor y salvador negro jesucristo es decir 600 años antes de de la fecha cero empezando lo que se llama en el calendario griego como pues el el nuevo empiezo no sé cómo le dirían pero pues aquí la comunidad esta judaica mantenía o guardaba su propio templo dice vean también casa de yahweh en donde sacrificios habían se ofrecían dice y venciendo las creencias politeísticas o de muchos dioses es decir que la comunidad judaica rodeados por otro tipo de práctica en donde se creían diferentes dioses o muchos dioses ellos guardaban en este templo se ofrecían sacrificios pero al un solo dios casa de yahweh nos dice aquí que veamos también casa de yahweh y pues también funcionaban junto a junom que significa junom no estamos seguros quizás sea otro templo famoso en el área o quien sabe pero continuemos ahora si nos vamos a adelantar al papyr a los documentos dice veamos aquí cuánto tiempo llevamos bien dice elefantín consiste de 175 documentos de el egipto en la frontera o sea en la frontera de egipto fuertes de elefantín y zayín seyene es decir aswan y pues habían documentos en el hieratic demotic araméico griego latín y en el cóptic es decir en el antiguo egipcio la lengua egipta antes de ser vencidos por los musulmanes y hoy en día pues se habla el como se le dice lo que habla no sé por qué se nos se nos escapa ahorita el pensamiento árabe árabe disculpen dice a ver dice había bueno bueno dice también hay una colección de antiguos manuscritas judaicos fechando o desde la fecha del quinto siglo pce antes del nacimiento 500 años antes de que nació el elegido niño vienen de una comunidad judaica en la isla de elefantín no dice en la isla en la comunidad de elefantín antes llamado yeb y eb la isla en el en el nilo en la frontera con nubia hemos hecho un comentario acerca de esto como nubia etiopia hay conexión si no es que para ser más exactos nubia una provincia de etiopia lo cual probablemente fue fundada bajo pues instalación militar más o menos a la fecha 600 500 no disculpen 650 antes del nacimiento de cristo durante el reino de manases en donde dio asistencia a faraó lo que dice aquí pesameticus pesameticus primero en su campaña de nubia veamos aquí el terreno pues seco del de de egipto superior es decir allegándose a etiopía más elevado preservó los documentos de de la frontera egipcia de donde están los fuertes en elefantino y aswan cienes de documentos papyri egipcios de elefantín pues escritos de estas lenguas que hemos mencionado cubren un periodo de mil años documentos legales y pues letras han sobrevivido y bueno nos vamos a adelantar esto no es importante por lo pronto lo que queremos mencionar es que existe incluso una letra en donde está fechada o da fecha al 419 bce antes de antes del nacimiento de cristo descubierta en 1907 esta letra es la letra de la pascua en donde da gran detalle y instrucción para como como apropiadamente guardar la pascua esto este papel documento papyrus se encuentra en el museo egipto en berlín es decir en alemania vamos a ver vamos a ver para continuar que más ocupamos recibir de de esta información templo judío en elefantín dice los judíos tenían su propio templo ayahuéh es decir evitando las creencias politísticas o de muchos dioses dice las cuales funcionaban acerca de de junam de genum genum kenum quemu gemu lo cual es que dice aquí era uno de los de las diadades más más de las más tempranas o sea más antiguas de los primeros de las primeras de edades una de las primeras de edades egiptas bueno vamos a ver si hay información que sea necesaria aquí bueno barruc jayshem damos gracias al más alto porque o sea lo que hicimos es oprimir el nombre junom es decir también nos da pronunciación como de jnemo jnemo y pues hemos visto que si hay cosa interesante aquí nos disculpamos por la traducción recordamos que es improvisada y pues hacemos lo que podamos vergüenza sería no hacerlo dice vamos a leer un poco dice como era uno de los más tempranos de edades del egipto originalmente el dios de la fuente del río nilo recordamos que la fuente el origen de la fuente al río nilo principalmente viene de lo que se le refiere a la a la torre de agua a la fuente de agua de áfrica es decir empezando en lake tana en etiopia porque es cierto el río nilo el abay se desciende de etiopia de lake tana donde es su origen y entonces se une con el río nilo blanco y eventualmente forman un solo río y pues descienden hacia el norte y se inundan el valle de de egipto hacia hacia el norte y pues eventualmente salen al otro lado del mar mediteriano entonces muy interesante porque la fuente donde aporta la mayor cantidad del agua que sostiene el río es de etiopia no de del nilo blanco que viene desde más hacia el sur entonces es muy interesante porque los científicos han expresado que que no se explican como lake tana aporta tanta agua y como se inunda y va con tanto o sea con tanta fuerza y como de donde sale tanta agua siendo que las lluvias aunque hay hay bastante lluvia no no se explican que sea suficiente razón como para crear ese ese efecto super natural pues porque Jehová nuestro Dios abre las fuentes de las aguas y así sucede entonces muy interesante isla de elefantín comunidad judía templo hallaje un templo hallaje no puede ser no puede ser construido y no puede ser utilizado si no hay base seria y hay clamo real y hay justificación por el por el templo recordemos que templos no hay judíos o sea no hay templos judíos no más en cualquier lugar debe de haber una base por qué estuvo el templo ahí y el arca del pacto tiene mucho que ver como en Etiopía ninguna iglesia puede existir bueno antes ninguna iglesia podía ser construida si no tenía réplica del tabot una réplica del arca del pacto y los mandamientos entonces pues es significante de hecho los judíos probablemente no quieren hablar de esto y gente pues está confundida al respecto todo este tema y con gran razón porque pues olvidan hacer la conexión que es muy evidente y muy muy clara la cual pone a prueba el corazón del hombre cuando Cristo dice que ama al prójimo como a ti mismo entonces pero cuando el prójimo es negro cambia todo porque preferimos venir de un chango lucy y llamar a un animal nuestra madre que aceptar que la luz quizás puede resplandecer de las tinieblas o incluso de Cush o Etiopía o de la oscuridad incluso de 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 una piel oscura una piel café negra Dios no lo no lo no lo quiera preferemos decir como las tonterías de Charles Darwin lo cual pues él también dijo que la evidencia no sostiene lo que está diciendo él dijo lo que dijo pero también explicó que 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 pues hay más más que ver lo que sucede de que el europeo blanco pues se guardó nomás a escuchar lo poco que le convenía y empezó a establecer esto que pues que el hombre no viene de Dios el hombre es ha evolucionado de de un chimpancé o de una mono de un gorila de un chango y pues prefieren decir que ah bueno no podemos negar que la cuna de la humanidad es Etiopía pero vamos a hacer lo máximo posible para rechazar que venimos o tenemos conexión con un hombre negro porque eso es donde ponemos un límite no estamos dispuestos a aceptar que nosotros venimos de uno que nosotros hemos visto como inferior y no estoy hablando por mí estoy hablando la actitud colectiva de de la presente situación internacional entonces es desafortunada pero pues la verdad sería hipócrita decir otra cosa hay que no mentir es es la dificultad en la que nos encontramos y pone a prueba el corazón del individuo en donde dice lo que sea menos aceptar que vengo de un negro porque un negro que es menos quizás hasta que la filosofía de que una raza superior y otra es inferior y ya sabemos lo que nos dice su majestad imperial como como la solución a los problemas pero esto pone a prueba el corazón del hombre y el corazón del hombre es pues malvado de origen ahora dice aquí conexión y relatividad desde que la inundación anual del río Nilo trajo con ella silt y clay lo que es como tipo son no sabría como traducirlo clay sería tipo como adobe adobe quizás y silt es una arena bien fina una arena muy finita y las aguas traían vida a los al alrededor él había él era pensado ser el creador de los cuerpos humanos de los niños hablamos de de jnemu o jnum dice los cuales él hacía con con la el círculo de del del pat del pat del pat del o sea del formador del de la yapeta de ya nuestro padre o yapeto como el que hizo pinocchio pero ellos vienen con una mentira se les alarga la nariz porque pues son mentirosos pero pero ya nuestro padre como ya ves la relación o sea que nos ha formado como dice del ágama del ágama de la tierra roja rica en nutrición igual los los antiguos egipcios hoy confundidos pretendiendo que esto es lo que antes se recibía pero esto es el conocimiento caído en realidad están acreditando allá habiendo formado al hombre del ágama de la tierra roja pero con el transcurso transcurso del tiempo pues la información se pierde la memoria desvanece y si no fuera por una reliquia que ha preservado Jehová nuestro Dios en luz de su majestad a través de Cristo Jesús pues fuéramos como Sodoma y Gomorra destruidos y olvidados entonces confusión queremos aclarar que se le acredita a este Dios egipcio pero pues sabemos la realidad de esto esta es una semejanza una una imagen falsa de lo que pues está explicando algo real pero pues esto es lo que sucede cuando uno se adelanta y empieza a hacer su imaginación el 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 supuesto manifiesto de lo que de lo que está escrito debes de esperar entonces pues sabemos que incluso su majestad imperial no fue quien formó de Adama de la tierra roja de de la tierra llena de nutrición no formó al hombre o sea pero él es ungido con 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 la medida más elevada así como el hijo Hamashiach Yeshua a través de quienes se ha incorporado o se ha manifestado en la persona en su personalidad y carácter a toda potencia la voluntad expresa de de Elohim de Elohim siendo los siete espíritus creativos para que haga aclaración entonces dice y y los los ponía este el chapeta el chapeta o el el creador del del hombre de los niños del cuerpo de los niños del hombre en en el círculo en la en la llanta como se dice en el del del quien lo formó los ponía en el en en el vientre en el estómago de la madre él más adelante había sido describido como quien había moldado algunas otras diedades sus sus títulos son el el patá divino el padre divino y el señor de de cosas creadas para él de él mismo bueno solamente un poquito de información acerca de 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 este nombre que pues la información nos 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 decía que es en relación a jnum a la isla de elefantín y el templo hallajo y de la comunidad judía o sea veíamos que siempre estaba o sea en el internet comunidad judía en en la isla elefantín en el templo hallahue y después siempre decía este atajo jnum y pues como no sabíamos cómo traducirlo oprimimos el nombre a ver qué decía y es esta imagen falsa de una diad de hecho es uno de los egipcios tiene el ang lo que es una cruz con el círculo encima y tiene el el staff la vara y es es verde estamos viendo que es verde y parece como un tipo tiene cuernos así tiene no sé qué sería no sé qué tipo de animal sería tipo borrego venado no sé bueno continuando dice jnum es el tercer aspecto de ra re de la visión él es el dios del renacimiento dice de creación y de el sol del atardecer aunque aunque usualmente es la función de atum el adorar del jnum se centraba en dos en dos principales sitios lado al río en elefantín la isla y en esna me da curiosidad saber dónde es esna vamos a ver esna es junto al río nilo vamos a ver bueno es un poquito más hacia el norte pero vamos a la 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 topoles la topoles de hecho vamos a tomar un segundo para conectar el cargador porque está a punto de de acabar la pila digo de pues de ya no tener carga y nosotros apenas vamos empezando a nuestra sorpresa el estudio se ha convertido en mucho más de lo que jamás nos hubiéramos imaginado siendo de que no estamos ni siquiera presentando lo que íbamos a presentar pero que así sea dice bueno es suficiente es solamente un tipo de introducción a lo que a lo que pues hemos introducido ahora sí templo en elefantín dice el templo en elefantín había sido dedicado a achnum su consorto satet y su hija anuket el templo da fecha atrás al menos al reino del medio la dinastía del once jnum bueno eso no es necesario opuesto al que habíamos visto habíamos visto algo que nos llamó la atención bueno quizás qué curioso habríamos pensado que que vimos algo en relación a a la comunidad judía más que pues al parecer quizás no regresemos pero de tomos es interesante regresando a el templo judío en elefantín en la isla de elefantín vemos aquí los judíos tenían su propio templo ayahu el cual funcionaba junto a ese de de jnum excavación o cuando escarbaron para encontrarlo el trabajo fue hecho en 1967 y dio revelación a los restos o a las sobras de una colonia judía judaica que estaba centrada a este alrededor de este templo pequeño nubia colonia etiope etiopia arca del pacto 500 años antes de 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 cristo en egipto habíamos dicho durante quizás inició durante el reino de manases que dio asistencia a faraó en la campaña al parecer contra contra los contra nubia ya entendí o sea manases es quien hizo una corrupción o sea encabronada como algunos dirían quizás estos huyeron y fueron a bueno no 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 está no está concordando lo que estamos diciendo manases ayudaba dio asistencia a faraó así es de que este tal vez es un es una localización militaria instalación militaria la cual dicen aquí que tal vez fue en el año 650 antes del nacimiento de cristo durante el reino de manases asistencia dio al faraó en la campaña contra nubia hay algo interesante aquí en las escrituras vamos a encontrar la respuesta y concuerda a la perfección con el con el shabbat el que acaba de finalizar como hacer conexión de esto se amenace corrupción asistía al 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 faraó quizás si sea una instalación de militaria o quizás tal vez haya sido una comunidad que se alejó de la corrupción del reino de manases hay que investigar acerca de esto como dijimos nunca hemos estudiado esto solamente brotó al al querer empezar a hacer otra presentación que es en relación en que la presentación que íbamos a dar es acerca de la resistencia etiopía resistencia resistencia a la corrupción religiosa es como el vaticano roma enviando benito musulín y a querer conquistar etiopía y y a transformar un cristianismo puro a a una adoración de idólatra lo mismo entonces quizás sea una instalación militaria o quizás sea un exilio ahora continuando vamos a ver que más podemos recibir de esto dice bueno nos vamos a dirigir hacia abajo del templo judaico en la isla de elefantín ya vimos hacia donde vamos pero pues lo más probable es que no vamos a ni siquiera a llegar a ese punto pero vamos a continuar la petición de bagoas es una letra escrita en el 407 antes de antes del cristo a bagoas el gobernador de persia sobre judea apelando para la asistencia de la reconstrucción del templo judaico en elefantín cual recientemente había sido malamente o había recibido daños graves por una un enojo una violencia anti anti afro semética aquí dice anti semética pero es anti afro semética por parte de segmento de la comunidad en elefantín en el curso de esta de esta apelación los habitantes judaicos de elefantín hablaban de la antigüedad de del templo dañado de la antigüedad del templo dañado dice nuestros antes ancestros nuestros padres antiguos construyeron este templo en el fuerte de elefantín atrás hacia hacia atrás en los días del reino de egipto vean aquí en 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 cuando cam cam veces cam veces me me o sea barruca shandam gracias al masato se se convierte más y más interesante cam veces me pregunto si es lo mismo que candese y veremos aquí oprimimos el nombre bueno tal vez no cambeses dice es viejo persia arameico antiguo griego latín cambeses en el hebreo cambisha 522 antes de cristo hijo de sirius el grande bueno me equivoqué creía que tal vez era en conexión con candese aunque suena parecido verdad pero vamos a ver que dice babilonia madrug herrodoteos conquista de egipto muerte de cambeses la pérdida del ejército bueno quizás nos adelantamos para que vean que las emociones y los sentimientos pues hay que dominarlos porque uno comete errores como el que acaba de cometer y que sea para nuestra propia educación de que vean que tan fácil es uno llevarse dejarse llevar por nada entonces dice cuando cambeses llegó a egipto la fundó y la construyó ellos los persiawians los persios tumbaron hacia abajo el templo de los dioses de egipto pero nadie le hizo daño a este templo al templo judaico a Yahweh la comunidad también aparecía apeló para la ayuda a Zambalat primero y a y al potentato de Samaria y sus hijos de Delaya y Shelemaya igual como Yohanan Bain Eliashib ambos Shambalat y Yohanan son mencionados en el libro de Nehamaya esto era en respuesta a ambos gobernadores Bagoas y Delaya los cuales dieron permiso para reconstruir el templo escrito en forma de memorándum memorándum de lo que Bagoji y Delaya decían a mi diciendo memorándum tu podrás decir en Egipto tu reconstruir lo en este sitio así como fue anteriormente al mediado del cuarto siglo BC antes de Cristo vamos a pausar un segundo porque están hablando no Gracias.